Aumenta a 69 el número de muertos por las inundaciones en Birmania, actual Myanmar. El estado de Yaquim, al oeste, es uno de los más dañados. Han muerto 41 personas. El agua se acumuló por las intensas lluvias a consecuencia del ciclón Komen, que también ha provocado el desbordamiento de ríos. El gobierno calcula que hay unas 270.000 personas y 4.000 kilómetros cuadrados de cultivos afectados. Esta semana, el gobierno de Myanmar solicitó ayuda internacional, tras admitir su débil respuesta ante el desastre natural. China anunció que los apoyará con cerca de 2 millones de dólares. Cada año, las lluvias de monzón que caen entre junio y octubre causan inundaciones en Birmania.